Hola weis, aquí estamos en un vídeo informativo de mi canal, muy importante, vale, abrir vuestros oídos porque en este vídeo se hablarán de muchas cosas importantes y durarán muy poco Me he venido al TNT Room para mostraros algo mientras hablo porque no me gusta simplemente hablar y ya está, vale, entonces digo voy a hablar y que vean algo en la pantalla para que no se haga tan pesadito Y el que no quiera ver nada, pues que me ponga de fondo y me escuche, por favor, porque voy a comentar una cosa muy importante para mi canal, vale Cuando yo empecé, empecé con un programa de grabación muy malo que era el Fraps, vale, grabar vídeos en YouTube Y me ralentizaba mucho el juego, no me daba el vídeo en el formato que a mí me apetecía que me lo diese, renderizaba mal los vídeos y con lo cual lo subía mal a YouTube Y no tienen ni la calidad de audio ni la calidad de sonido que yo pretendo que tenga un vídeo mío en mi canal porque mi canal como veis cada día está creciendo más Y yo me exijo muchas cosas a mí mismo aunque no lo sepáis, vale, igual que después hablaré de los comentarios Y yo quiero remasterizar mis vídeos antiguos, vale, yo quiero coger 10 o 12 vídeos que tengo muy hechos polvo en el canal Que se ven mal, se escuchan mal porque tienen un micrófono muy malo Y volverlos a subir a mi canal de una manera más mejor, vale, de una manera más mejor, ahí se va a quedar la frase Y hacerlo más entretenido, con más gracia, mejor sonido, mejor vídeo y van a ser tutoriales de resto Entonces yo os quería pedir un gran favor a todos los que me seguís cada día, los que estáis ahí apoyándome Y es que, por favor, quedaros a escucharme hasta el final porque voy a decir una cosa muy importante, vale Y es que os quiero pedir un gran favor a todos vosotros, vale, os quiero pedir un enorme, enorme y grandísimo favor Y es que, mmm, si aceptáis que yo vuelva a hacer esto, vale, porque va a ser dos semanas en las que casi todos los días ¡Eh, empieza! En las que casi todos los días subiré un vídeo, vale, ¿y eso qué quiere decir? Que si casi todos los días subo un vídeo Eh, no va a tener la misma visita ni los mismos likes que suelen tener mis vídeos normalmente Y es normal porque normalmente yo dejo un vídeo cada dos días para que la gente tenga tiempo a verlo, le dé like Y todo el mundo pueda ver mis vídeos y no se queden ahí en el olvido sin que el mayor número de personas los pueda ver Pues yo os pido ahora mismo, de rodillas se hace falta el gran favor, vale, de que en esta semana o dos semanas Que voy a estar subiendo vídeos todos los días, siempre y cuando os parezca bien la idea, ponérmelo en los comentarios Le deis like a todos mis vídeos porque es muy importante que le deis like, vale Es muy, muy importante que a mis tutoriales le deis like para que más gente pueda llegar a verlo Y cada vez seamos más en el canal y sigamos creciendo Y bueno, diréis, vale Manuel, nosotros tenemos que estar pendientes de darle like a tus vídeos Pero a cambio, ¿qué vamos a recibir? Pues yo os prometo que si mis vídeos llegan a más de 150, 200 likes por cada vídeo diario que suba durante esta semana o estas dos semanas ¿Vale? Pues yo, ¡ay! Hasta el final, qué bien Pues yo os voy a recompensar ¿Y cómo? Pues si en estas dos semanas se cumple el objetivo de 200 likes por vídeo Al acabar estos 15 días voy a sortear otra cuenta de Minecraft Premium, ¿vale? Voy a sortear una cuenta de Minecraft Premium Sé que solo tengo para una, lo siento, sabéis que, bueno, que España va mal, la economía va mal y el Minecraft, pues, se paga Y, ¡ay! La voy a palmar, el número 6 Pues nada, entramos a otra rápidamente y os sigo explicando La cosa viene siendo muy fácil y muy sencilla No sé cómo se sale ni del TNT Room Que es que si en estos 15 días llegamos a 200 likes por vídeo Pues yo voy a sortear otra cuenta de Minecraft Premium Pues decirme, si os parece bien esta idea, por favor, decírmelo en los comentarios A ver si hay algún TNT Room por aquí que se esté llenando ¿Este? ¿Vale? Decirme en los comentarios si os parece bien que grabe un vídeo diario Si os parece bien lo de los 200 likes Y si me vais a apoyar para que sortee esa cuenta de Minecraft Premium Es una pequeña recompensa que yo voy a dar por hacer el esfuerzo de entrar y dar like Pero os pediría también que comentéis el vídeo No que solo le deis like porque no tiene sentido un vídeo con 200 likes y 0 comentarios Van a parecer que son bots Entonces, me gustaría, como hacíais al principio cuando yo subía un vídeo Que comentéis algo, deis vuestro like, vuestra opinión del vídeo Si os ha gustado, si os parece, yo qué sé, algo Algo que yo lo pueda ver y diga, mi esfuerzo, ¿vale? Las horas que yo le dedico a esto día a día están sirviendo para algo Sobre decir que al remasterizar el tutorial intentaré también mejorarlo O sea, intentaré que el tutorial lleve menos reston, sea más compacto Más eficiente, o sea, intentaré, pues eso, mejorar la calidad total del invento y del vídeo En sí, me cago en todo Otra cosita con el tema de los comentarios, ¿vale? Es que últimamente no respondo tan a menudo los comentarios como lo solía hacer Se me acumula el trabajo entre el Twitter y el YouTube, ¿vale? Se me acumulan una cantidad de comentarios diarios que no os los podéis ni imaginar Ya son como 200, el día que subo vídeos, 300 comentarios diarios Porque la gente sigue comentando vídeos antiguos y me parece perfecto, lo veo genial Yo los veo todos los comentarios, eso sí, me encanta leerlos Pero contestarlo lleva una cantidad de horas al día Que ya se empieza a ser, pues, pesado para mí Porque comprenderme entre las horas que renderizo, que subo vídeos, que edito Que tengo que jugar al Minecraft Después al día me pego unas 4 horas en YouTube tiradas, o sea, muertas Entre revisando comentarios, mirando, leyendo, contestando Y, ¿vale? Es lo normal, yo siempre he dicho que si vosotros tenéis un minuto para comentar Yo lo tengo para responder, obviamente Pero que cada día sois más y cada día se me hace más difícil la tarea de contestar No es que no quiera, es que llevo una cantidad de horas que, no, no, en serio No os lo podéis llegar a imaginar el que no tenga un canal Pero bueno, así lo hago con gusto y me encanta leeros Por eso cada día espero tener más comentarios Aunque yo no pueda contestarlos Pensad, por favor, que lo leo Porque verdaderamente sabéis que leo todos y cada uno Porque llevo casi un año ya respondiendo todos los comentarios que me ponéis Así que seguir comentando Seguir dándole like a los vídeos Y animarme a mí para continuar con el canal Y... ¡Ey! Y seguir dedicándole horas y horas al Minecraft, al Arreston y a YouTube Y la última cosita que voy a decir Para no alargar mucho este vídeo Y hacer que acabe este TNT Run Es que muchos me decís Parece que se te está acabando ya el... ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 Bueno, ya lo termino de decir en... Se parece que se te acaban ya los tutoriales Que ya no sabéis qué hacer en los vídeos Os equivocáis por completo ¿Sabéis qué pasa? Que no soy como otros Restauner Que se dedican a hacer tutoriales inmensos de Restaun Puertas de 10x10, de 20x20, no sé qué Cosas que yo sé que vosotros en la vida Las vais a construir porque lo sé Porque ni siquiera a mí me apetece construirla ¿Vale? Entonces yo hago cosas útiles, prácticas Como la granja de cerdos y vacas que he subido hoy Cosas muy simples que lleven poca Restaun ¿Vale? Porque yo sé que entre menos Restaun lleve Y menos materiales lleve La gente más le va a apetecer hacerla Y si encima es útil y eficiente Para un mundo de Minecraft O para un mundo cooperativo Multiplayer como puede ser un servidor Pues mejor que mejor Porque sé que a vosotros apetece más construirlo Y entonces, pues claro Si yo veo entre pegarme horas y horas Haciendo tutoriales para puertas de 10x10 O tirarme 2 o 3 horas para hacer una granja de cerdos Prefiero tirarme 3 horas para hacer una granja de cerdos Que sé que vosotros verdaderamente me lo vais a agradecer más Los Restauner más avanzados Dicen, este tío va para atrás No, no realmente voy para atrás Sino que uso Todo lo que me ponéis en los comentarios Para saber qué es lo que le gusta a mi público Entonces yo me tengo que adaptar a lo que os guste a vosotros A mis guis Entonces yo no voy hacia atrás Voy hacia adelante Porque avanzo en medida de lo que vosotros me sugerís Que esté bien o mal eso es diferente Pero yo normalmente me guío mucho por mi sentido común Y mi sentido común me dice Que como llevo ahora mismo el canal Voy bien Y que debo de seguir haciéndolo así Igual que mi sentido común me dice Que debo de remasterizar todos esos vídeos Para mejorarlos Perdonadme por estar dando vueltas aquí en En el este, ¿vale? En el lobby Pero ya acabó el vídeo Así que gracias por estar ahí día a día Gracias por esos 9000 suscriptores Soy los mejores guis del mundo Es que no me lo puedo creer 9000 suscriptores Ya vamos a por los 10.000 Y ya sabéis Si en estas dos semanas vosotros cumplís Os apetece que suba un vídeo diario Ponérmelo en los comentarios, por favor Y vais a darle like a todos mis vídeos Yo os prometo una cuenta de Minecraft Premium Podré que sortear una A todo reventar con suerte No lo sé, ¿vale? Si me salen bien unas cositas que tengo por ahí A lo mejor sortearé dos Pero una seguro, ¿vale? Así que por favor Apoyar al canal y apoyarme con esos likes Muchas gracias a todos por estar ahí día a día Y nos vemos ¡Adiós!